Y llegó otro éxito más de la famosa Esme en Brooklyn Vámonos sabrositos, sabrositos Y llegó otro éxito más de la famosa Esme en Brooklyn Venga los traviesos, venga los traviesos, traviesos, traviesos ¡Que suene! ¡Ahí! ¡Suéltamela! ¡Suéltamela! Puro traviesos, puro traviesos, puro traviesos Pura WC, Pura WC, Pura WC Dice, Popsi, AA, rifando y contrato, suave y gigante Don Lo Diego, mi bandera, que nada de lo hicimos La AA, respetado, Juan Espérez, 187 Pánico, perico, rifando y controlando Yo entro por ti Es el recheo Con caricias hasta lo total Báilele Jenny Yerimeza Te entregó tu corazón Bebe Junior Bebe Leve Me juro que te amo Entre balazos y putazos Sabes que te quito porque eres la mejor De ellos, que sería como pollos en arroz Sabes que cuando te extraño Te extraño Hoy, un lobo, pero os me pongo bravo No veo ningún sentido A mi, un poco, un poco Así me acostumbo en bacharaca Así, más tocada, puro bestial Así me siento yo Y la favor de corazones Yasmín Centeno En Queens Venga para, pico para el serifazo Es lo que nos da aquí Nunca es negativo Siempre es positivo Y el sabor Eres como el Que se te armisteas con tu amor Te quiero con locura y pasión Te quiero con locura y pasión Una sola nación Y es que yo quise Somos tragazones de corazón A los cuatro vientos que eres tú Y a la de a tu Mujer que yo quise La manamos al pandión La mujer Que yo amo Mi mujer Eres tú Dime cuando Dime, pone al tanto Porque otro día sin ti Te juro, ya no aguanto Pues pienso Tal vez te guste Pero te advierto Si me quitas tu amor Lo que me maten Pánico al perigo Pánico al perigo Sabes que hay aquí Mucha Puro trabioso Puro trabioso Puro trabioso Puro trabioso Eres mi reina Mi princesa Que esa La que ocupa todo el territorio Páscara el payaso Páscara el payaso Páscara el payaso Páscara el payaso El perra Páscara el payaso Para el guacho Profesor Profesor Diablita Para que la suene el sonido Por siempre se leen esos Y toda la VIP Hasta que lo lleve la jalaja Siempre corriendo Wizz Wizz Y toda la banda Y toda la banda Bailando, celiando y colorriendo Venga para el quince Siempre grabar Wizz Dice de pancata Pura Wizz Y esta va para Henry Floyd El famoso pirata Que la que se pone rico Del hogar el payaso Maldito trabioso Puestero VIP Puro pancata 4-2 La 106 Perico Cuatro El sueño Paco Dori Y el señor No les vayas a mi por favor Es amor y no es una obsesión Wizz Unido fondo aquí en mi interior Y te amaré hasta el final Te prometo que así lo será Te cruzaste en mi vida Sin pensar que sería El amor de los dos 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 De la viejo Unido fondo Lo mejor que�를 Todo Eso lo dice Pura Bócase Pura Bócase Paraná, Pico Párez y Lutagón, V.I.P., el Brooklyn, Miguelito Pati, Rodríguez, Antonio Mago, Adán, Roya, Royce, el Junior, los que me pasaron. Prometiste que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo, que no piense a tu olvido, que prometiste, amor no está el fin del mundo, en las buenas y en las malas.